Ya nos encontramos aquí afuera del estadio, del welcome estadio, aquí es el punto de iniciar el partido, aquí estamos pisteando unas cheves para entrar entonados, aquí en Dagorgen, aquí en Dagorgen, señores amigos, ya está llegando la lluvia. Aquí ya nos encontramos, camino hacia entrar al estadio, sigue briseando, vamos a ver aquí el partido de México contra Argentina. Aquí seguimos, entrando aquí al estadio, welcome para ver el partido de México argentino. Ok, vamos a ver el parque, todo lleno. Estuvo lloviendo pero ya se calmo la lluvia, ahorita vamos ya para entre, ingresar acá a nuestro, el lugar que nos tocó. ¡México! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba el curvi! ¡Gracias! ¡Gracias!